Ha sido un horror poner la cámara aquí. Este barro resbala muchísimo, el río está a un metro de mí y cualquier movimiento que haces es resbalón y miedo total porque te vas a bajar. Hola, hoy estamos en las orillas del Ebro, en la provincia de Zaragoza. Hemos venido aquí a pasar unos días y vamos a aprovechar para poner la cámara e intentar grabar castor europeo. Nos hemos informado de que por la zona hay castor, entonces nos estamos aproximando a la orilla del río y vamos a colocar la cámara por aquí. Entonces vamos a ver si vemos algún rastro, que sinceramente no tenemos ni idea de rastrear castor, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a buscar un sitio y pondremos la cámara por allí. Hemos descubierto esta playita justo pegando al río y bueno, pues vamos a intentar buscar un hueco donde ponerla. El caso es que estamos viendo un excremento, a ver si conseguimos bajar a verlo, pero de algo que no sabemos qué puede ser. Mirad, ese excremento negro de ahí, no sabemos qué es, pero bueno, por lo menos es un rastro y ahí también hay un agujero que también tiene pinta de ser hecho por algún animal. Pues bueno, no sabemos si será castor o no, pero parece un buen sitio. Vamos a colocar la cámara aquí. Ya hemos colocado la cámara, la hemos colocado ahí con el pincho y entonces está enfocando toda esta playita que se ve ahí y la idea es sacar hasta allí, hasta aquel trunco de allí, cualquier cosa que pueda pasar. Bueno, pues ha sido un horror poner la cámara aquí. Este barro resbala muchísimo, no sé si se aprecia la pendiente, pero está esto bastante pendiente, el río está a un metro de mí y cualquier movimiento que haces es resbalón y miedo total porque te vas al agua. Así que bueno, vamos a dejar la cámara aquí, pues no muchos días, la vamos a dejar cuatro días, que es lo que tenemos de vacaciones, ya nos gustaría tener más y veremos a ver qué pasa. A la vuelta la recogeremos. Vamos a recoger la Bollywood 2060D. Hemos visto un par de charcas que el otro día cuando vinimos a colocar la cámara no estaban. Entonces, bueno, ya casi con que no haya subido el nivel del río y nos haya tapado la cámara, casi que nos conformamos. Bueno, pues hemos encontrado la cámara y por lo menos la primera la hemos salvado, que es que está ahí, se aprecia allí al fondo. La cámara no está cubierta por el agua, el agua no ha subido, entonces, bueno, digamos que primer objetivo cumplido. Ahora lo siguiente es bajar por el terraplén este y a ver si no nos bañamos. Bueno, pues ya hemos llegado aquí abajo. Venga, pues vamos a ver qué nos ha grabado la cámara. Venga, pues vamos a ver qué nos ha grabado la cámara. Venga, pues vamos a ver qué nos ha grabado la cámara. Venga, pues vamos a ver qué nos ha grabado la cámara. Pues no hemos grabado castor, que por otro lado era de prever, sin conocer la zona, dejándolo solo aquí tres noches, un poco aquí al tuntún, pues normal no haber conseguido el objetivo, pero bueno, lo hemos intentado, y luego hemos grabado interesante una jineta, que no nos esperábamos para nada, que no la fuéramos a encontrar por aquí, y luego unos cuantos pájaros, que bueno, no sabemos qué son, ahora con calma en casa miraremos a qué especie corresponden cada uno. Muchísimas gracias por el seguimiento al canal, muchas gracias por el apoyo que le deis a todos los vídeos, muchas gracias por los comentarios, y nos vemos en la siguiente aventura de Fototrampeo Check. Hasta luego.